Bueno chicos, vamos con los Juegos Olímpicos de Múnich en 1972 186 kilómetros, ya saben, tipo clásica, circuito bastante exigente Nuestra selección Colombia era conformada por Miguel Zamacá, Fernando Cruz, Juan Morales y Fabio Acevedo Si lo sé, falta nuestro mejor ciclista, Cochise Rodríguez, pero por bastantes problemas personales no pudo asistir Se manejó un ritmo bastante frenético toda la competencia por la calidad de los ciclistas que habían Como Phil Byton de Gran Bretaña, Bruce Bilde de Australia Hasta los propios colombianos que harían un gran trabajo destacando a Fabio Acevedo Aunque al final el vencedor sería el holandés Einen Kuiper Para completar el podio encontrábamos a Clyde Sefton con la medalla de plata Y la medalla de bronce sería para España con Jaime Huelemano Lo importante es que el gran Miguel Zamacá terminaría en top 10 Para completar el podio encontrábamos a Clyde Sefton con la medalla de plata